... Ante el violento enfrentamiento a cuchillo entre dos sujetos en el centro de Quito, la Policía Nacional indicó que el hecho que terminó con la vida de uno de los implicados respondió una vieja rencilla. Se descartó que se haya tratado de un intento de robo o algo parecido. Este enfrentamiento en pleno bulevar de la 24 de mayo fue filmado por varios espectadores. El comandante del distrito, Manuela Sáenz, expresó su preocupación por el nivel de violencia y sobre todo que los testigos nunca llamaron al ECU 911 o llegaron a la UPC que está a pocos metros de donde se registró la riña mortal. ¿Prefirieron grabar antes que buscar ayuda? Lo lógico sería que si veo un evento de estos, saco mi teléfono y llamo al ECU 911. Estamos levantando y resulta que no hay alertas por esta novedad del ECU 911. Nadie llamó. Se trataría de dos personas en situación de calle que se enfrentaron a cuchillo. Según la policía se tenían jurada y en esta oportunidad como que se encontraron de frente y empezó la riña callejera. ¿Quién sabe si la bronca entre los dos era por droga, huanchaca o unos cuantos centavos? Ya habían tenido antecedentes de diferencias, de grescas. La peor parte la llevó el hombre que tenía el torso desnudo, quien se sacó la camiseta para defenderse. Pero el rival al parecer más hábil con el puñal le propinó dos cortes certeros que en cuestión de segundos acabaron con la valentía de su rival y huyó del sitio. El colombiano de 26 años de edad murió cuando era llevado hasta una casa de salud. ¡Cáquenle la vida, cáquenle la vida! De quien no tenemos ningún registro de que haya ingresado por los controles migratorios. Es decir, ingresó al país de forma ilegal, por alguna trocha, por algún lugar clandestino. Solo en el sector de la 24 de mayo, en los dos meses, 15 días del 2023, la policía ha retirado más de 100 armas blancas. La mayoría en poder de quienes caminan sin rumbo, bajo efectos de licor o alguna sustancia alucinógena. Mejor dicho, personas consideradas en situación de calle. 106 armas blancas. Es decir, ¿cuántas muertes más se evitó también? El responsable de los cortes mortales estaría identificado. Unidades de la DINACED trabajan para dar con su localización.